Como parte de nuestra cobertura monumental Destino 2012, las noticias Univision activa nuestro centro de redes sociales para explicarnos de que se trata. Con nosotros se encuentra Juan Carlos Pedreira, consultor de redes sociales. Muy buenos días. Buenos días, Sué, y buenos días, amigos televidentes. Algo que también hará historia, además de estas 28 horas de transmisión ininterrumpida. Cuéntanos, ¿cómo los televidentes van a poder tener interacción con nosotros? Pues mira, vamos a tener aquí el centro del Social Media Center de Univision y vamos a estar recibiendo todos los mensajes que los amigos televidentes nos escriban a través de Twitter, utilizando el hashtag DestinoPR. Aquí nosotros vamos a estar monitoreando esas conversaciones, al igual que vamos a estar informando a los amigos televidentes de los tweets que van a estar tirando los candidatos y los diferentes partidos políticos. Así que la información más completa de lo que va a estar ocurriendo en las redes sociales lo van a tener aquí en Univision. De hecho, si hay algún elector que se encuentre en algún colegio votando, tiene algún tipo de complicación o confronta algún problema, también nos los puede dejar saber a través de las redes sociales. Correcto, es tan sencillo como en Twitter escribir hashtag DestinoPR y nosotros vamos a estar aquí recibiendo toda esa información, al igual que la fotografía, que la gente va a estar bien pendiente tirando fotos a través de Twitter. Eso es bien importante, que nos envíen la fotografía. El hashtag va a ser DestinoPR. Correcto. ¿Por qué se solicita que se tenga un hashtag en particular? Pues mira, la idea del hashtag es que podamos tener una manera de filtrar toda esa información. Hoy...